Hola, ¿qué tal, caray? Es aquí con Marco y Garantón en vuestras pantallas. Tenemos un nuevo invitado a partir de ahora, seguramente vais a ver mucho, Bosco, que es amigo de Hugo y que también es... juegas en la Federación Española de Fútbol, ¿no? Sí, al juego. Pues vamos a hacer el reto del Crossbar Challenge, nos vamos a estrenar con el reto... Oye, parecéis las abejas asesinas, los dos vestidos del Borussia Dortmund, ¿no? Si quieres tira tú también, ¿no? Si quieres tiro yo. Bueno, lo mismo tiro, pero en principio ellos dos se van a batir a cinco tiros desde la línea amarilla Crossbar Challenge, que es vuestro reto favorito, y así os presentamos a un nuevo amigo, un superfutbolero, Bosco. ¡Vamos a ello! Aquí tenemos a Bosco, primer tiro del Crossbar Challenge. ¡Toma ya! ¡Primero! ¡Primero y le da... Ah, eh, no, cinco seguidos, ¿no? Cinco seguidos, sí, cinco seguidos. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! A que le ha dado los cinco. No creo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Se ha ido por pocos centímetros por arriba. ¡Vamos, Bosco, esta es tu tercero! ¡Vamos, Bosco, esta es tu tercero! ¡Vamos! ¡Vamos ahora con el cuarto! Tú seguías el canal, ¿no? Antes de conocer a Hugo. Sí. Pues mira. ¡Uy! Muy bien ha metido ahí el pie. Quinto, ¿no? El cuarto. Este es el cuarto y le falta uno. Uno de cuatro. Ahora voy a hacer un plano alrededor de la zona. Quinto tiro. ¡Vamos a ello! Se ha escurrido. Es que esto escurre, ¿eh? Bueno, venga. Uno de cinco. Vamos a ver si el Borussia... De todas maneras, da igual el que gane porque todos los goles se quedan en el Borussia. A ver, vamos a ver si está grabando. Todos los crossbars. Todos los crossbars se quedan en el Borussia. ¡Vamos, Hugo! ¡Qué puntería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ha hecho crossbar pero fuera de la portería. Ahí, en la cross que hay ahí. Segundo. ¡Uy! Estas son las capacidades del colegio, ¿no? Las de educación física. Ah, las de educación física pero del colegio. Vale. Me la estoy grabando a 1080 a 240 fotogramas por segundo. O sea, súper cámara lenta en GoPro. Por si de repente hay que poner algo. ¡Vamos con el tercer tiro! ¡Wow! ¡Froesba! ¡Froesba! ¡1 a 1, chicos! Cuarto, cuarto tiro. Ha sido eso. Hacer el cristiano y no. Fíjate. Se le va por unos centímetros. muy empatados están desde el último tiro si chicos si ahora hubo no le diera habría que desempatar entonces sería yo creo muerte súbita si el primero que le dé a un bueno que se le toca al otro tiene derecho a su tiro y así hasta el infinito vale podemos hacer el infinito crossbar challenge en mi cabeza ya hemos tenido una carrera solidaria sí no pueden pensar en la canción de we are the champs me la ponen con ropa my friends we keep on fighting to live let's go último tiro 1 de 5 cada uno por algo llevan los dos la camiseta del borussia así que esto es a muerte súbita puede ganar cualquiera de los dos le toca a bosco me toca a hugo y esto ya es el primero que le dé siempre respetando el turno si por ejemplo le ha ido a bosco le tendría una oportunidad a hugo porque bosco es el primero sin mirar sin mirar sin mirar ha sido el peor tiro del crossbar challenge de la historia yo creo que intenta mirar que para mí es más difícil que el crossbar un día diste tres y estábamos aquí con el red sí vale ¿dónde? sí, sí, sí pues aquí está toma pedazo de crossbar ahora pudo tirar la oportunidad si le da si le da vuelve a empatar y si no bosco gana el crossbar gana o gana el crossbar sí, sí, gana, gana bueno, muy bien chicos, vamos a despedirnos pues nada, vamos a despedirnos bosco, ven aquí, ven aquí, ahora luego vamos a por la pelota vamos aquí a cámara y nos despedimos bueno chicos, ha estado muy reñido al final bosco se ha llevado el gato al agua ha ganado el crossbar challenge pero una cosa no he tirado yo en la siguiente otra, otra vez tiraré yo ya sabéis que nos vemos en vuestras pantallas chao fin la 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 Gracias por ver el video.